Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy es el día número veinte del reto de los cuarenta y cinco días con María Imelda. Soy gorda, me abandoné. Y cada vez que nuestro cerebro reptiliano va a perder algo, como perder grasa, como perder músculos, como perder parte de nuestro cuerpo que nos ha protegido por tanto tiempo, entra en un proceso o en una etapa de duelo. Y esa etapa de duelo viene una etapa que se llama depresión. La depresión, entonces, empecé a mirarla como esa amargura del alma, como es una consecuencia o es una rebelión de nuestros padres. Y he estado investigando mucho más acerca de lo que es la depresión porque de verdad que me he dado cuenta que es un problema del veintiséis por ciento de los estadounidenses. Estoy hablando de Estados Unidos porque es donde vivo. Lógicamente hay otras estadísticas, pero me estoy concentrando, digamos, en mi área, aunque sé que es un problema global, pero el veintiséis por ciento de los estadounidenses de dieciocho años de edad, uno de cada cuatro personas tiene depresión. Y adicional a eso, también estaba buscando que la enfermedad de exceso de peso, entonces yo quiero que hoy te des cuenta que si estás... ¡Oh, my God! ¿Pero por qué me llaman ahí? ¿Está ahora? ¿Aló? ¡Ay, qué pena con vos que cada que me llamas estoy... pero estoy haciendo el video. ¿Será que te llamo ahorita, pero cuando termine? ¿Me disculpas? Bueno, mi muñeca linda. Bueno, pues yo la llamo. Bueno, ya. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Pero es que... ¡Ay, señor! Bueno, eh... quiero decirte que la enfermedad... debo el videíto en mi muro, luego te veo. ¡Ay, tan bella! Gracias, mi muñeca linda. Voy a mermal y a... ¡Listo! Me concentro. Quiero decirte que veas la enfermedad si tienes cinco kilos de más o si tienes diez libras de más, tienes un problema de sobrepeso. Punto. No le... no le... no le de vuelta la hoja. Eh... no le digas, sí, estoy subidita unos kilos. No, no, no. Cinco kilos de más o diez libras de más que viene siendo lo mismo. Diez libras de más tienes un problema de sobrepeso. Yo estoy en tipo obesidad... eh... perdón, uno. Y ya me pasé diez libras de más, estaba en veinte. Hoy amanecí pesando ciento treinta y ocho punto ocho. Hablando de eso, tengo que poner mi peso acá. Eh... ciento treinta y ocho punto ocho. Es un problema. La enfermedad del exceso de peso y la obesidad contribuyen a aumentar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, trastornos psíquicos, hipertensión, hipertensión arterial, alteraciones respiraciones, perdón, alteraciones respiratorias, problemas óseos, porque entonces la rodilla, como tienes tanto peso, ya tienes problemas en las rodillas y sobre todo te quita la esperanza de vida de por lo menos unos diez años. Así que, si naciste, dígámoslo así. Ahora, ocurre lo del terremoto de ayer de México, de verdad, mis amigos mexicanos, oh my God. Es esto, Señor Jesús. Ay, bendita. Bendíseme, Señor. Aló. Hola, ¿cómo estás? Ah, me alegro con quien hablo. Oh, Francisco, eh, mira, yo te puedo llamar en media hora que es que estoy haciendo un trabajo. Bueno, gracias. Oh my God. Ayúdame, Señor, ¿qué voy a hacer? Concéntrese, necesito una secretaria que me conteste el teléfono. Bueno, toda la enfermedad, sé que muchas personas me han dicho, Marín, me apague el teléfono, no conteste, pero en estos casos donde tengo familiares en México, de verdad lo siento muchísimo y precisamente esto es un problema. Hay una parte que yo estoy trabajando mucho y es la rebelión contra los padres. Imagínate yo, hablando de sobrepeso, hablando de obesidad, cuando hay un problema de un terremoto donde hay miles y miles de personas donde los edificios se derrumban y en mí hay una culpa y uno dice, ay, qué susto, y yo aquí preocupada porque estoy gorda, o sea, y yo depresiva porque mi mamá se murió hace seis meses y otros perdieron hoy la casa, todos los bienes, no tienen dónde estar, no tienen dónde abrigarse, tienen todos los familiares atrapados dentro de una, bajo de escombros y yo aquí preocupada por un problema de depresión. Pero esta misma depresión que sentimos sin que nos pase nada es un miedo colectivo y ahí quiero que también te des cuenta que la depresión y que la obesidad es un miedo ancestral. Es decir, el ser, nosotros tenemos dentro de nosotros, en nuestro ADN hay un ser, tenemos a nuestros padres, a nuestros ancestros, porque en la sangre se hereda, en el ADN se hereda ese ser ancestral colectivo. Yo tengo familia en México, mi esposo es mexicano y pues lógicamente estamos, yo tengo que tener el teléfono activo porque no sabemos de muchos familiares o no sabemos de muchas cosas. Entonces, esa parte también ancestral, esa ser racial que nosotros somos, nosotros somos unos seres raciales. Yo tengo unas raíces también mexicanas porque mi esposo es de Oaxaca. Entonces, todo ese, digamos, ese sufrimiento, ese miedo, quedarnos atrapados, van a sobrevivir los más gorditos y es un miedo ancestral, es un miedo de sobrevivencia, es un miedo y a veces anoche yo decía, oh my God, porque no había otra cosa que ver sino ver las noticias. O sea, yo no podía hacer otra cosa diferente a ver videos y a ver noticias. No me gusta mucho hacerlo, pero es algo que si mi esposo es mexicano y yo le voy a decir, no, apague eso que, o sea, no puedo, no me puedo desvincular de un hecho tan difícil como es estos terremotos en Puerto Rico. Tengo amigas, tengo mucha gente conocida con el huracán de María. O sea, es una cantidad de eventos que realmente uno dice, wow, y yo pero ocupada porque tengo 10 libras de más. Inmediatamente ese ser racial o ese ser ancestral colectivo me hace como como bajar la guardia y decir, ay, no, 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 María Imelda, no se preocupe por esas cosas que simplemente no son tan importantes como la vida misma. Pero entonces ahí donde yo digo, pero entonces, ¿por qué andamos en depresión? Si deberíamos de estar en depresión, en una depresión, un estado de depresión es normal en el estado en que estamos en México o en con las cosas de las cosas biológicas, de las cosas terrenales, de lo que está pasando físicamente. Pero ¿cómo yo todavía, que esa fue una pregunta que me hice, ¿cómo yo todavía estoy llorando la muerte de mi mamá? ¿Cómo yo todavía estoy llorando la muerte de mis ancestros cuando están pasando cosas más difíciles ahora? Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente cambio la tensión y me quedo en el estado de gordura repitiendo los mismos patrones, cargando con cosas que no son mías y de una manera inconsciente la enfermedad del exceso de peso y la obesidad, de la depresión, son cargas emocionales que no hemos podido superar y que apenas las estoy empezando a superar, sucede una cosa como esta es la de México. Inmediatamente yo digo, no, ¿sabes qué? María Inelda, tranquila, no, no baje de peso, mejor olvídese de eso y enfóquese en el sufrimiento y vuelvo otra vez a repetir cada vez y cada vez más carga emocional. ¿Por qué? Porque yo necesito serle fiel a mi marido, mi marido es mexicano, necesito serle fiel a Lupita Martínez para que Lupita se sienta y le diga, Lupita, yo te acompaño, eres mexicana, tienes gente mexicana, a todos los mexicanos que están, digamos, aquí y que podamos decir, oh my God, sí, es verdad, necesito ayuda y me voy a olvidar de mi peso porque alguien necesita ayuda y vuelvo y me salgo de mi centro. Les cuento que la depresión puede desarrollarse en cualquier edad, pero las personas que tenemos de, digamos, ayer hablábamos de 25 años, pero también están las que están entre 45 y 64 años de edad, tienen más tendencia a la depresión. ¿Por qué? Porque nosotras ya criamos los hijos, ya los hijos se fueron y estamos en una etapa ya de soledad, como cuando el nido lo abandonan, cuando ya se van y nos vamos quedando solos. Entonces las mamás a la edad de los 50 empezamos a ensancharnos y a engordarnos. Uno de cada cuatro personas de 18 años es obeso, no me lo inventé yo, esto es un dato estadístico de la organización, por aquí donde fue que yo encontré, de trastornos de la salud mental, del Instituto Nacional de la Salud Mental, que dice que el 26% de las personas tienen problemas de depresión. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que el 80% de los adultos tienen problemas de sobrepeso, así que me doy cuenta, acepto, si hay un problema, tenemos problemas de que la Tierra está con terremotos, problemas de que hay huracanes, problemas de todo tipo. Adicional a eso están nuestros problemas ancestrales y eso va una carga sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra y nosotros nos olvidamos de nosotros porque inmediatamente sacamos la atención al problema que hay en este momento en México, al problema que hay en este momento en Puerto Rico, al problema que hay en este momento afuera y le sumo a la depresión mía todo el problema colectivo que tienen nuestros hermanos y entonces empiezo a comer más dulce porque necesito y porque tengo más miedo y le voy ahondando más y más a un problema que ya afecta el 80% de los adultos para la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad, son una pandemia a nivel global. El 39% de las personas de más de adultas de 18 años tienen este problema. Entonces, a lo largo de mis años me he dado cuenta de que para la mayoría de las personas el diagnóstico ya de un ataque cardíaco, un problema de cáncer, una muerte tan repentina como la que acaba de ocurrir, que se cae en las casas. Es que eso a mí me tiene, como se dice, traumada. Tanta situación difícil, como que uno dice, ay Dios mío, tengo mi hogar, tengo mi casa, tengo mi hijo, tengo mi perro, tengo lo que humanamente puedo tener, en qué grado estoy de depresión. O sea, ¿por qué nos deprimimos? Si de la única manera que yo me puedo deprimir es cuando hay una situación como la que hay en este momento, que es un estado de alerta, de alarma. Yo creo que nos están sacudiendo, la tierra se está sacudiendo porque nos está diciendo, vea, despierte, deje de ser desagradecido, que usted tiene todo en la vida y como el 80% de la humanidad tiene problemas, donde se está autodestruyendo el mismo. Yo creo que la tierra está como cuando uno dice, ay ya voy a sacudir a ver si esta gente se sacude y empieza a valorar. Solamente cuando hay diagnósticos de cáncer, solamente cuando hay problemas graves de salud, es cuando se le sale a buscar una solución. Pero no, 10 libras de más no es un problema. 20 libras de más, no, no es un problema. Ahora vi un señor que venía caminando, que las piernas son así de grandes, y yo decía, oh my God, si yo sufro por 10 libras, ¿cómo sufrirá esa persona con 50 libras de más? Entonces, sí hay mucho sufrimiento en nuestra sociedad y en nuestro ADN hay mucho sufrimiento. Entonces, yo sí quisiera, de verdad, así como tembló la tierra, que nosotros nos estrujemos y nosotros digamos, Dios mío, en qué grado de desagradecimiento estoy. Y es en este momento, cuando suceden las tragedias, que comenzamos a valorar lo que realmente es importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que realmente es importante en nuestras vidas? Para mí, ahí sí, Dios, ahí sí, ay Diosito, ¿qué es eso? Oh my God, Dios. Fue lo único que una persona podía decir, cuando se destruían esas casas así, con esos que se van las casas. Oh my God, somos unos, 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 de verdad, o sea, un sentido de Dios, ahí sí decimos, oh Dios, ¿qué pasó aquí? Porque yo no me di cuenta antes, toda la energía negativa que tú tienes, todo la insatisfacción que tú tienes, toda la angustia que tienes, eso se va convirtiendo en un campo electromagnético demasiado de fuerte y nosotros atraemos, el alma elige vivir esas situaciones tan dolorosas. Entonces, ¿por qué no despertarme? De verdad, ¿por qué no despertarme? Yo estoy asustada, muy asustada, de verdad que hoy dije, wow, 80% obesos, 26% de depresión, estamos en un problema donde nos estamos quitando 10 años de vida, pero la tierra viene y nos da un temblor y nos mata en un instante. Vamos a ver qué me escribieron. Hola, buenos días, si es terrible lo que está pasando en México, total Lupita, la verdad que lo siento profundamente, anoche no pude dormir, no dormí, prácticamente yo no dormí, porque en estos días soñé que se venía toda el agua así y que era, no, no, tuve un sueño de un terremoto, perdón, de una, de lo de las olas, no sé si es que me acuesto psicociada con, con tanto huracán, pero soñé que venía una, unas olas así y que nos, que yo corría y corría y corría para que no me alcanzaran las olas y soñé con unos escombros, soñé con tantas cosas que de verdad no sé si es que me acuesto de pronto preocupada, son noticias que no las puedo ni dar, es una realidad que tengo que ver, es una realidad que no la puedo quitar, porque por Facebook todo sale, por donde usted se mire, mi esposo es mexicano, entonces si ocurrió una tragedia en México por solidaridad lo, lo asumo, pero hay una cosa, yo creo que estos momentos son muy importantes para realmente valorar lo que es realmente importante en nuestras vidas, que es realmente importante en nuestras vidas, Dios, el amor por nosotros mismos, el amor por mí, el amor para, para empezar a cuidar mi cuerpo, que si Dios me da vida y salud, sea un cuerpo saludable, para que yo no tenga problemas de depresión, para que yo no tenga problemas de hipertensión, para que yo no tenga problemas de triglicerios arcos, para que yo no tenga problemas de artritis, para que yo no tenga problemas de las rodillas, para que yo no tenga tantos problemas óseos, para que yo no tenga alteraciones respiratorias solamente para cuidar mi salud el amor por mi familia, cuántas veces tenemos a los hijos aquí en la casa y al marido y nos enojamos con el marido y no nos acostamos con el marido y al otro día amanecemos bravos y bravos y bravos y bravos y bravos, cuánto duramos enojados con la familia y no pasa nada pero en un momento de estos cuando hay tragedias entonces hay sí decimos, oh my god, ¿qué pasó? ¿cuántas veces tenemos resentimiento por nuestro hermano o por una persona que nos hizo algo y uno se acuesta enojado y no le quiere hablar? ¿cuántos resentimientos tengo yo por mi mamá que porque hace 40 años me dijo que cuando yo estaba chiquita oh my god, o sea, de verdad de verdad que hay un problema ancestral colectivo y hay un ser racial que habita en mí que no soy yo que esa no es mi esencia pero que yo estoy cargando con todos estos problemas en estos días hablábamos del anclaje cuando íbamos en el crucero pues ahí volvieron y nos metieron otro anclaje que es el terremoto de México bueno, por lo general no dejo que mis hijos vean noticias pero ayer los convoqué para ver junto lo que está pasando en nuestro mundo, como dices uno no se puede desvincular de cosas tan graves lo que sí les dije que se que se ya que se enteraron que ya no siguen viendo más noticias para no estar en estado de miedo y psiquis y psiquis nacional exactamente porque ese miedo queda anclado en nuestro ADN y nosotros vamos a tener ese miedo como anclado porque la emoción fue tan fuerte que nosotros vamos a continuar en nuestra memoria y se lo vamos a pasar a nuestra siguiente generación entonces todo ese sufrimiento y todo ese dolor que estamos viviendo nosotros porque pues yo también vuelvo insisto soy hermana de digamos como Maribel mi hermana mexicana o sea sentimos el dolor de las personas y eso queda anclado ese dolor queda anclado en nuestro ADN también te digo a mis niños que somos como unas que somos como unas garrapatas molestas y sucias arriba de un perro paciente que ya se está enfadando y quiere sacudir que gacha no exactamente estamos el ese temblor para mí es una sacudida para los que se murieron fue una lección de su alma mi alma elige todo lo que yo quiero vivir mi alma mi alma elige la amargura mi alma elige el agobio mi alma elige la gordura mi alma lo elige para yo poderlo superar en mí para mi alma elige la depresión entonces quiere decir que el 80% de la humanidad eligió estar aquí enferma para aprender cómo superarse a sí mismo entonces no somos no somos uno no soy una me acompañan ocho personas con este problema de obesidad ocho me acompañan ocho con problemas de depresión me acompañan ocho con problemas de salud con problemas de pobreza con problemas de enfermedad y con problemas de depresión ocho esto es mucha gente y yo pensando que yo era sola sola María Imelda usted es la única que es guapa a decir que tiene un problema pero no estoy sola me acompañan ocho lo que pasa es que esos ocho no se han dado cuenta que tienen un problema y que yo apenas me estoy dando cuenta a los 50 no es tarde para darme cuenta no es tarde para darme cuenta para que me sacudan y ahora que nos está sacudiendo la tierra creo que es un buen momento para darme cuenta realmente y empezar a cambiar esta cabeza porque es un problema ancestral estamos atrapados en la rueda de samsara estamos atrapados en una rueda de repeticiones y repeticiones y repeticiones de patrones de sufrimiento y de dolor la verdad que es es tremendo es tremendo es muy muy tremendo yo hoy la verdad es que estoy como en momento de o sea todavía estoy en proceso de negación con respecto a lo que está pasando a nivel de tanta tragedia y hasta me da pena de verdad no quería ni hacer el video hoy porque y yo hablando de ay estoy triste porque tengo ese gordo cuando se está muriendo un pueblo oh my god y y me da pena para para las personas que que de verdad y fíjense como me vuelvo de solidaria con el dolor pero porque no pienso mira que como está de rico y quiero ser solidaria con el rico con ese no cierto con ese no tengo afiliación y lo veo con un carro del año con una casa hermosa y ese miedo no me entra a mí porque no me entra el miedo de la riqueza porque me empiezo a tener miedo de ay mira aquel bajo 20 libras y yo también quiero y tengo miedo no para eso si no ahí me escondo y digo ay no como es de de horrible mira es que con plata y con la tragedia que hay aquí o sea fíjate como reaccionamos a la tragedia y fíjate una cosa es la tragedia en México una cosa es la tragedia en San Juan con el huracán María y otra cosa unos millonarios que están teniendo éxito a pesar de porque no soy solidaria con el millonario porque no me da miedo de ay y si de pronto me vuelvo millonaria y si de pronto me vuelvo saludable porque no manejo ese miedo porque si soy solidaria con el miedo de la pobreza con el miedo de la hambruna porque con ese sí soy solidaria y porque con el otro no soy solidaria yo de verdad me quiero preguntar eso me quiero preguntar eso porque no me da miedo la riqueza porque no me da miedo ver personas que tienen éxito porque no me da miedo ver a aquel que nos está mostrando que hay una salida y mejor preferimos hundirnos también en el abismo de la tristeza y el dolor y armar otra película de dolor con el dolor del dolor del dolor amén y no puedo mostrar la felicidad porque estamos en duelo nacional esto es un problema colectivo de verdad muy grave entonces yo hoy amanecí con ganas de comer más azúquita ¿aló? sí ok ay qué pena bueno bueno te llamo más tardecito listo chau entonces yo quiero de verdad cerrar hoy aquí porque quizás no te da miedo porque son cosas muy diferentes pues no sé Lupita pero entonces soy solidaria para el dolor y cuando veo una persona con un carro del año que se compró la casa divina que lo que siento es envidia y digo él sí puede y yo no él sí tiene y yo no él es inhumano ¿por qué? yo quisiera entender eso y voy a entrar en este proceso y voy a empezar a averiguar hoy los dejo con esto hoy los dejo con que estamos en un problema grave del 80% de los adultos tienen un problema de sobrepeso los dejo que uno de cada cuatro personas tiene un problema de depresión los dejo con esto que estas tragedias que están ocurriendo en este momento nos da más ansiedad y oír lo que amanecí no les miento me levanté me bañé me vestí y me fui a caminar pero de igual manera llegué y me comí un dulce así de grande porque tenía una ansiedad de dulce impresionante y por un momento y por un instante pensé ay no voy a hacer nada de ningún ningún reto me voy a parar aquí no voy a hacer nada porque tanta tragedia y yo hablando de 10 kilos y eso me hizo sentir un poquito mal entonces yo creo que las personas que nos vimos directamente un terremoto si lo vivimos en nuestro interior y necesitamos salir de ahí yo creo que las personas que no vivimos directamente un terremoto si lo vivimos en nuestro interior y necesitamos salir de ahí exactamente pero miras ahora que nos quedamos anclados o sea es como una tragedia como la que hubo hace un poquito terremoto del alma vivimos en terremoto yo apenas estoy bregando a salir de mi terremoto al contrario María habemos otros que lo necesitamos tanta tragedia que yo debo valorar todo lo bueno y disfrutarlo Milena es como como que nos encontramos como que uno dice ay Dios mío es en este momento donde yo necesito de ti Señor es en este momento donde tengo que empezar a valorar el amor por mí es en este momento donde tengo que empezar a cuidar mi cuerpo somos pasajeros y no tenemos la vida comprada se nos acaba en un minuto fíjense el terremoto no duró ni siquiera un minuto el terremoto los videos del terremoto creo que no fueron de un minuto fue de 20 segundos y en 20 segundos se destruyó un patrimonio de tantos años tantos edificios que se destruyeron y nosotros destruimos nuestro cuerpo porque nos da un estado de ansiedad que no podemos controlar yo si te quiero llamar la atención yo si te quiero decir no 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 ya 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 y sin embargo hoy me levanté y me comí una cosa así de azúcar un poco más rico oh my god porque necesitaba tener azúcar porque volvió y me agarró el miedo porque me volvió y me agarró la ansiedad porque me volvió y me agarró el dolor entonces no he salido de una depresión cuando ya le metemos otra y enseguida le metemos otra y enseguida el miedo colectivo y enseguida el ser ancestral y la fidelidad ancestral y vamos sumando copa de copa de copa y eso queda grabado en la memoria de nuestros hijos y volvemos a salir y volvemos a meternos en la rueda que la verdad está delicado una manzana asada al horno también es súper dulce y súper saludable ay gracias Milena si está si está para llamarnos la atención totalmente Lupita o sea yo creo que esto que está sucediendo es como un cimbronazo pero de los fuertes y suceden ahora como una persona ni siquiera se ha dado cuenta que está gorda está en estado de negación y le cae otra cosa encima más gorda más gorda más gorda más gorda más gorda wow mucho 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 problema la verdad que sí cuidar a mi cuerpo para ser agradecido con todo exactamente Milena definitivamente al contrario María hablemos otros que te necesitamos ay Sara tan hermosa yo yo estaba con de verdad hoy no quería hoy no quería hacer el video pero yo decía pero pero que falta de seriedad conmigo como que yo no quiero hacer el video porque hay un problema tan grave tendría que estar yo en ese problema para no hacerlo pero de resto no encuentro una excusa pero nuestra psique se afecta tanto por el dolor de nuestra gente y por eso ahí es donde uno dice como vale la pena ser solidarios como vale la pena ayudarte como vale la pena yo me muero y un momentico se derrumba todo pero queda lo que yo pude dar como ser humano queda lo que yo pude dar pero en estado de depresión que vas a dar no vas a dar nada yo quiero de verdad hacerte un llamado de verdad de verdad empezar a trabajar a tener a Dios en mi vida a tener esperanza a tener amor por mí a dejar de llorar por el pasado de cuando yo tenía siete años y a empezar a trabajar realmente en lo que es importante en mi vida que es mi esencia como ser humano y no trabajar con la esencia de mi mamá ni con la esencia de mi papá ni con la esencia de mis ancestros ni con el ser ancestral que tengo dentro de mí ni con el ser racial que tengo dentro de mí es ahora que tengo que empezar a ser solidaria conmigo para yo poderle ayudar a mis descendientes y a que este árbol no sea un árbol tan de gordos tan de depresivos y que veamos los ciclos de la naturaleza como algo que es normal estuve mirando ayer cada vez que la luna se acerca a la tierra hay un terremoto es el fin del mundo para el que le ocurrió para mi mamá fue el fin del mundo morirse de hambre y morirse de cáncer para mí no sé cuál va a ser mi fin del mundo para otros mi fin del mundo es el huracán pero huracanes han ocurrido fíjense toda la historia de la vida fíjense cada vez que la luna está cerca de la tierra hay un terremoto hay predicciones que va a haber otro terremoto en diciembre cuando la luna se acerca a la tierra o cuando se aleja hay terremotos esto no es el fin del mundo esta es la tierra que está vibrando y que es normal y que cada alma lo elige pero no yo lo tomo como tragedia lo meto en mi ADN y digo qué bobada yo para qué voy a adelgazar si ellas se están muriendo de hambre voy a seguir guardando para cuando me pase a mí qué estoy haciendo energéticamente creando un campo electromagnético de una tragedia en mi vida pero no me fijo en el que está bien en ese no me fijo me fijo en todos los que están mal mi atención se volcó para el sufrimiento oiga pero qué ánimo de sufrir los míos y les estoy siendo lo más sincera posible claro me estoy protegiendo exactamente Lupita mi inconsciente me está protegiendo y mi inconsciente me está diciendo María Ileida tranquila quédese gordita que los gorditos duran más en estados de hambruna vino mi cavernícola vino el cavernícola en mí bueno los dejo que tengo muchas llamadas pendientes tengo varias tengo como cinco llamadas pendientes y no voy a poder estar más con ustedes no ya ya te llamo oh my god ya te llamo mañana a las 11 y 11 vamos a continuar con esto que me parece que tenemos que hablar más del ancestral colectivo tenemos que hablar más de nuestro ser racial que habita en nosotros porque ahora hay un problema racial hay un problema con los hermanos de México hay un problema con los hermanos de Puerto Rico y esto se convierte ya en algo racial y en algo que nos une y entonces ya mi problema de sobrepeso dejó de ser de problema de sobrepeso porque entonces hay una tragedia en diferentes partes del mundo y mi inconsciente mi cerebro reptiliano dice peligro peligro alerta alerta va a haber un fin del mundo y usted no puede estar placa entonces ¿qué hace? vuelve y seme en caramba aquí y fuera de la depresión que tengo yo de la muerte de mi mamá se me juntaron todas las catástrofes que están ocurriendo a nivel de tierra que la tierra se está sacudiendo porque con 80% de gordos con el 80% de gente deprimida lo que la tierra está es cansada de cargar tanto gordo cansada de cargar tanta depresión y cansada de decir sabe que ustedes son unos desagradecidos que yo les doy todo lo que ustedes quieren que yo les doy todo y sin embargo están aburridos con la vida se quitan la vida porque se enferman y se mueren 10 años antes de lo que ustedes tenían programado vivir ¿sabe que ya me enojé? ya me enojé ya me enojé bueno de verdad por favor por favor esto está dedicado la tierra está cansada de cargar tanto gordo y tanto depresivo y tanta gente que se queja y por eso nos estamos sacudiendo porque está diciendo ¿sabe que? ya ustedes están demasiado pesados el 80% de la población con este estado de depresión con este estado de obesidad con este estado de tragedia yo mejor me sacudo eso es un mensaje yo lo tomé así mañana seguimos hablando de ancestral colectivo y de ese ser racial que nosotros tenemos porque aquí hay un problema más grande de lo que yo pensaba yo pensé que mi problema era mejor dicho yo simplemente soy un pelito de la lana tan grande que hay yo solamente soy una cosita así chiquitita que ni se ve que ni se nota y yo aquí alarmándome mañana nos vemos no escuché las cuatro leyes del amor de acuerdo a la cultura occidental hoy escuché las cuatro leyes del amor de acuerdo a la cultura Milena me la pasas por favor para verla muchas gracias cuéntame que aprendiste hoy Milena muchas gracias por darme la receta de una manzana asada al horno también es súper dulce y súper saludable la meto al horno entajadita sola y la hago así oh my god está haciendo tanto calor acá feliz día para todos los quiero mucho I love you so much Sara gracias por tus palabras y gracias porque estamos de verdad estamos en duelo hay un duelo hay un duelo a nivel cultural hay un duelo a nivel de nación y me uno al duelo me uno al dolor pero tampoco me quiero quedar en el duelo y me quiero quedar en el dolor porque entonces me voy a quedar en estado de depresión en estado de negación y le voy a sumar más kilos a mi cuerpo listo aprendí a valorar lo que tengo a dar gracias a Dios y a darle muchos besos a mis hijos y a mi esposo hermoso por eso por eso mira lo único que tengo es este perro se cae la casa encima y yo oh my god de verdad empecemos a darle importancia a Dios al amor por nosotros mismos si yo empiezo a amarme empiezo a amar mi cuerpo empiezo a amarme empiezo a generar una energía electromagnética linda hermosa divina y Dios nos va a proteger y vamos a estar en lugares a salvo es como si Dios nos dijera venga para acá que a usted se va a venir para acá su alma puede cambiar la historia tu alma puede cambiar la historia de amargura tu alma puede cambiar nosotros podemos cambiar el ADN eso ya está comprobado científicamente solo necesitamos disciplina voluntad determinación pero esa no es sino el 5% entonces hay que hacer un trabajo extraordinario la verdad es un trabajo extraordinario a nivel molecular a nivel ancestral colectivo y a nivel racial mejor dicho esto parece que cada día como que me le pusieran más más ingredientes a la sopa mañana hablamos chao que tengo me están esperando bueno que estén bien ayúdenme a compartir el video y no compartir el video se me pasó bueno chao Milena pásame la receta chao